Hola, buenas tardes. Yo soy Elena Castillo Hunter, un coro de bienes y raíces y experta en finanzas. Y hoy vamos a estar hablando de, bueno, dándole unos tips a las personas que ya tienen su licencia y trabajan como agente de bienes y raíces o gente que tiene el deseo de ser agente de bienes y raíces. Y estos son cuatro tips de cómo comunicarse con los otros agentes. Bien, la razón de este video es que he visto que muchas de las propiedades que están actualmente disponibles no se han vendido y las razones que les voy a dar es lo que he observado. Cuando un agente, por ejemplo, número uno, cuando el agente escribe la descripción de la propiedad y las instrucciones al otro agente, escriben en todas las letras mayúsculas. Y lo que se traslada, lo que la otra persona está percibiendo es como si está gritando al escribir todos en letras mayúsculas. Usualmente uno hace eso cuando es algo súper importante que no quiere que se le pase a la otra gente y lo pone en letras mayúsculas, pero por lo general no es necesario hacer esto. Y se mira grotesco. Entonces ya desde el arranque, ya el otro agente está viendo o esta persona es una persona enojona o en carrera o todo es importante para esta persona. Esa es una de las cosas que se mira mal y es mal y es muy feo. ¿Cómo le digo? Porque después todo es importante y al mismo tiempo nada es importante porque todo está usando las mayúsculas, letras mayúsculas. Entonces cuando hagan su descripción para las personas que representan recuerden escribirlo normalmente y las partes que son súper importantes que no quieren que se le pase a la otra gente, escríbelo en mayúsculas. Pero traten de no hacerlo porque no es necesario. Esto le dan una invitación a las otras personas de ver su propiedad. En la descripción no haga cosas como, no se la hagan difícil al otro agente. Pónganse los pies o los zapatos, digamos, de la otra persona. Que si quieren hacer una propiedad, si usted dice no lo puede ver de esta hora a esta hora, no le vamos a enseñar la propiedad a menos que sometan una oferta y entonces pueden ver la propiedad. Usualmente nadie compra sin verla, aunque sí se hace, pero no se dice. Realmente hay gente que mira las propiedades y somete ofertas sin verlas, pero no como el vendedor representante no quiere usted hacer esto. No quiere ponerle limitaciones al otro lado. En verdad que gente vive en su propiedad, que tiene limitaciones de horario, pero tiene que educar a su cliente, si quieren vender, de querer ser flexible y demostrar la propiedad lo más que se pueda para que se pueda vender lo más pronto posible. Lo mismo escenario con, bueno, que las casas están rentadas y que también las personas adentro no quieren demostrar la propiedad. O sea, por lo menos traten con el foto o, bueno, lo que se pueda, lo más que se puede porque nadie va a ir a comprar a ciegas. Aunque, por lo menos, si la otra persona va a estar en otro estado, en otro país, la gente puede entrar y tomar fotos y videos. Entonces eso no es a ciegas, así nomás. Pero ciegas, ciegas, quiere decir que no sabe cómo es la propiedad por dentro. Y para inversionistas, tal vez esto funciona. Funciona porque la gente compra más o menos solo viendo los números y por fuera y calculando. Pero usualmente los montos son menos, las cantidades y las propiedades son menos. Tienen más riesgos, pero son menos dinero. Pero una propiedad de personas, de familia, de familia, de personas, de personas, natural, entonces no. La gente quiere ver qué está comprando. Y recuerde esto cuando está haciendo sus descripciones y sus indicaciones y las direcciones a la gente, qué es lo que tiene que hacer. Siempre sea agradable, agradezca porque le van a enseñar la propiedad. Mantenga la cortesía. Número dos. Cuando usted marque, le hable a alguien, deje su nombre, la dirección de la propiedad o el número de LMLS, el número de descripción de la propiedad y la razón de su llamada. Y indique cómo le gusta que le conteste. Si quieren que le mande un texto, si le manden un e-mail o que le respondan a la llamada. Si usted es la persona recibiendo la llamada, recuerde que a usted le gustaría que le contesten de nuevo y haga lo mismo. Si usted no es una persona, hay mucha gente que no le gusta hablar, entonces mándenle un texto, mándenle un e-mail, hágale saber de cierta manera a la otra parte la respuesta que están buscando. Cuando manden un texto, lo mismo, no use las mayúsculas para descripción, diga quién es, con quién está, la compañía que usted está, con quién trabaja, la descripción del número de la propiedad y la razón de lo que usted está buscando. Qué información está buscando. Así se le hace más fácil a la otra persona darle la respuesta que está buscando. Lo mismo cuando está número 3, cuando usted le manda un e-mail, lo mismo, no escribe en mayúsculas, mande la información inmediata, quién es usted, porque nadie quiere contestar un e-mail o una correspondencia a una persona que no dice quién es. ¿Quién es usted? ¿Con qué compañía trabaja? ¿Cuál es la dirección de la propiedad y cuál es su pregunta? ¿Y cómo le gusta que se comuniquen con usted? Si quiere que la llamen, le manden un texto o le manden una correspondencia electrónica, como le mandaron. Recuérdese siempre ponerse en los zapatos de la otra persona, que a usted le gustaría poder tener las respuestas para su cliente, para que ustedes puedan hacer una decisión en un tiempo, el tiempo más rápido posible. Cuando usted habla por teléfono, lo mismo, ser amables, saludar, primero que todo, estamos en el mismo negocio, ellos representan al comprador o al vendedor y nuestra meta es conseguirle propiedad a las personas o venderles propiedad. Entonces, estamos en el mismo equipo, ¿verdad? Que tenemos los dos, queremos que surja algo de nuestra conversación. Y entonces, hay que mantener la cordialidad. No es bueno estar, a veces hay que ser firme y hay, porque realmente hay que ser firme, porque a veces el diálogo intenso es a través de los agentes. Y nuestro trabajo como agentes es disminuir, bueno, ya esa es la palabra, disminuir conflictos para nuestros clientes. Entonces, nosotros como agentes tenemos el diálogo y nosotros ya sabemos qué va a pasar en el sentido de que vemos, si ellos hacen esto, estos van a hacer esto y entonces no nos conviene y a ustedes no les conviene. Y tratamos de llegar a negociaciones entre los agentes y después trasladar esta información a los clientes para que los clientes no, hacerles la vida fácil, porque no vamos a, para eso nos contratan, porque nosotros nos preocupemos y tratemos de resolver y comunicar con ellos, pero en una forma de que no les dé atención y que se llegue a cabo la meta. Entonces, hay veces que hay que ser firme y a veces pierde la cabeza uno y si se dicen cosas, pero por lo general, por lo general, trate de no ser una persona pleitista desde el comienzo de la primera llamada, ok? No bullying, porque hay mucha gente que hace bullying para poder conseguir lo que quieren según ellos, ok? Ponen al otro agente contra la pared, especialmente si es un agente que hace muchas transacciones y el otro no hace tantas y entonces se siente cohibido. No hay que hacer eso, ok? Eventualmente, tal vez haga lo que quiera, pero tiene una mala reposición al final y caiga con mal sabor, porque esa persona se va a acordar y le va a decir a todo el mundo que terrible era trabajar con usted. No que vamos a hacer monedita de oro, porque todo el mundo nos quiera, pero hay que ser gentiles, profesionales, decir la verdad, aunque no nos guste, porque no nos tiene que gustar a nosotros, para eso estamos, decir la verdad para evitar problemas a futuro, ok? Sin ser rudo y agresivo. Aunque sí, a veces somos rudos y agresivos, y es parte del negocio. Y por último, cuando nos conocemos, si llega a conocer al otro agente que no se da en esta época, ahora está tratando de pensar cuál fue la última vez y no me acuerdo. No me acuerdo la última vez de verle la cara a otro agente que ha trabajado todo vez por internet, todo vez por correspondencia electrónica y teléfono, ok? Realmente no me acuerdo, pero sí me acuerdo, muchos años atrás, cuando estaba representando a un comprador, entrar a una oficina y buscar a la gente que tenía la propiedad por venta y la interrelación con quien trabajas, yo nunca he huido de ti, y lo hace sentir mal a uno. Yo dije, ¿y este? Yo le traigo compradores, ¿qué le importa de dónde trabajo? Y bueno, así era, así era antes, así era antes, que si no trabajaba por una compañía grande, entonces si no han escuchado de ti, no saben quién eres y bien dudoso o bien, se ponen bien tensos las cosas. Y no hay que ser tan difícil, básicamente recuerde que los vamos a tener que encontrar en otro ámbito del negocio, tal vez en el Realtor Board, cuando hay actividades, tal vez tienen que, tal vez llegarse, que se miren de nuevo. Y no va a quedar una buena experiencia. Entonces, recuerden que unos clientes también, porque nosotros estamos trayendo a nuestro cliente con usted, y si usted es una persona difícil, dicen, no, puedo llevar a mi cliente a otro lado, porque le están poniendo mucho pero, poder ver la propiedad. Entonces, eso es todo el tópico de hoy. No le ponga trabas, ya este negocio es suficientemente complicado para que usted lo ponga más difícil. Sea amable, no sea rudo, tenga huevos, porque hay que tenerlo, cuando hay que hablar con la otra persona, sea firme y directo, pero al mismo tiempo, contacto. Porque todo el mundo es cliente al final del día. Sea rápido en comunicarse con el otro, pónganse en los zapatos del otro, qué quiero decir eso todo el día, póngaselo en los zapatos del otro, y cómo le gustaría que lo traten, y espero que le guste, que le traten bien. Espero que esto les ayude, y hasta la próxima.